Lowport, tu red de podcasting, presenta Jornada de Reflexión. Debatir sobre el origen e entender el presente. Lowport, ¿nos oyes? Lowport, tu red de podcasting, presenta Jornada de Reflexión. Daz un pequeño parón hemos vuelto. Volvemos a nuestros debates que tenemos en esta casa. Soy Germán Granado, como siempre, presentador y director de este programa. Y hoy vamos a tener un interesantísimo debate sobre una de las cuestiones más importantes respecto a la política actual. Vamos a hablar sobre el modelo del Estado en el sentido del federalismo, del centralismo, del Estado, de las autonomías y demás cosas que veremos a lo largo del programa. Para ello, como siempre, no estoy solo conmigo. No es que sea un viejo conocido de esta casa, es que básicamente es el padre de esta casa. Jorge Molina Pazos, estudiante de periodismo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por invitarme. Como siempre, un placer. También podemos contar aquí con Jordi Aventín, también viejo conocido de esta casa, no tanto como Jorge, pero también un arduo colaborador nuestro. ¿Qué tal, Joan? Hola, muchas gracias por invitarme una semana más. Y luego también un conocido, no tan viejo como Jorge, pero también ha participado con nosotros, estuvo con nosotros en las elecciones de Castilla y León. ¿Qué tal estás, Joan Javier? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, así que nada, sin más dilación, pues vamos a comenzar con el debate. Así que primero, la primera pregunta que os planteo, me gusta siempre empezar preguntando de base y de definición. Así que bueno, federalismo y centralismo. Empezamos contigo, Jorge. ¿A qué ideologías vincularías estos dos modelos de Estado? Bueno, es una pregunta interesante para hoy en el debate. Yo creo que con el paso del tiempo se ha tendido a la descentralización, ¿no? Porque hay un cierto consenso en prácticamente todas las ideologías políticas en pos de la descentralización, ¿no? Que no tiene por qué ser federalismo, ¿no? En sí. Pero sí que creo que, como digo, con el paso de los años, cada vez son más las personas que ven con unos ojos la descentralización del poder para estar más cerca de los ciudadanos, ¿no? O tratar de resolver y responder mejor a sus problemas de la vida diaria. Entonces, yo creo que quizás en un inicio el centralismo era algo más puramente conservador y el federalismo se ha asociado más a izquierdas, ¿no? Es un debate muy interesante el de federalismo y izquierdas, porque realmente hay que preguntarse qué es el federalismo, ¿no? Yo tampoco soy un experto en la temática, pero es verdad que el sistema autonómico español es ciertamente muy parecido al federalismo. Y luego hay que entender que hay diferentes tipos de federalismos, ¿no? Está el federalismo alemán, está el federalismo estadounidense. No es lo mismo un federalismo simétrico con un federalismo asimétrico, que es lo que defiende muchos partidos de España actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos vincular quizás más el centralismo a una ideología conservadora, ¿no? Y el federalismo a una postura de izquierdas. Pero el federalismo también tiene algo de liberal por el hecho de la descentralización del poder, ¿no? Y algo relacionado también con las revoluciones burguesas, yo creo, del siglo XIX. Yo creo que emana un poco de ahí ese interés en repartir el poder y que no estuviese concentrado en un único lugar o en una única persona. Bueno, Javier, cuéntanos. Bueno, pues en un principio yo estoy de acuerdo. El federalismo siempre ha tendido a estar representado por la izquierda española e incluso por el nacionalismo más moderado, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco. Y el centralismo siempre ha tendido a ser más a la derecha, a posiciones conservadoras. Sin embargo, sí hicieron un punto que ha dado. Hay estudios que indican que esa posición hacia el centralismo está aumentando en España. Vemos, por ejemplo, partidos que incluyen en su programa esa posición con respecto al centralismo y que pretenden eliminar las comunidades autónomas. Por ejemplo, yo tenía aquí un estudio que afirmaba que en 1976, tras la dictadura franquista, la mayoría de los españoles preferían un Estado centralizado. Y eso cambió por completo, por ejemplo, en el año 2012, en el CIS, que indicaba que los ciudadanos españoles preferían estas comunidades autónomas. Pero en los últimos años hemos podido observar cómo esos porcentajes se están igualando. Por ejemplo, el último estudio del CIS afirmaba que el 45% estaba a favor de las comunidades autónomas y un 42% en contra. Por lo tanto, hemos visto cómo esas comunidades autónomas están pasando de héroes a villanos. Y estas causas de estos porcentajes podría ser, por ejemplo, el auge de los nacionalismos en algunas comunidades y también la falta de claridad que tiene nuestra Constitución con respecto a las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que la sociedad española está tendiendo a separarse, a dividir su posición con respecto a las comunidades y al estado de las autonomías. Muy interesante lo que has dicho, lo de la Constitución que no deja del todo definido. Es algo que vamos a tocar más adelante en el debate. Pero para cerrar con esta pregunta, Joan Jordi, ¿qué opinas? Bien, es una pregunta muy interesante porque muchas veces cuando hablamos de modelos de Estado sí que hemos visto que en España siempre la izquierda ha tendido un poco más a nivel histórico y actualmente quien habla de federalismo siempre es las posiciones de izquierdas hasta el PSOE de vez en cuando, cuando tienen gana, a veces no, a veces sí. Siempre hemos visto que en España ha tendido más a la izquierda, pero realmente hablar de modelo de Estado y empezar a hablar de izquierdas y derechas yo creo que es un error porque si vemos la lista de países que son estados federales, por ejemplo, podemos empezar con Austria-Alemania, que son países completamente europeos, que, a ver, no voy a decir que son países de derechas, pero son países más, es un estilo de país y después tenemos otros países como Brasil, Venezuela, que también son un Estado federal y son completamente diferentes. O México, o Nigeria, hasta Rusia, que ahora está en el orden... Rusia también es un Estado federal. Realmente creo que el federalismo, y mira que va a sonar la típica frase, no es ni de izquierdas ni de derechas. Cada situación y cada país es diferente. En España hemos tenido esta situación donde la derecha ha atendido más al centralismo y la izquierda ha atendido más al federalismo, pero creo que es necesario decir que es un debate que muchas veces tendría que estar más lejos del típico izquierda-derecha de lo que pensamos. Y ya para terminar, por ejemplo, el PNV, que es un partido, ya lo habéis comentado, el Partido Nacionalista Vasco es un partido que tira más al centro-derecha y creo que es un partido que es muy centralista a nivel de España. No es, también tendríamos que mirar cómo es el PNV, porque no lo sé, cómo es el PNV en el País Vasco, pero a nivel español es un partido político que defiende más las tesis federales. Así que, bien, es una pregunta interesante porque muchas veces es como cuando hablamos de otros temas, cuando muchas veces también hablamos, yo qué sé, de la monarquía, que no hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para tener una posición sobre esto, que sea, por ejemplo, no hace falta ser derechas para ser republicano, o no hace falta ser izquierdas para ser monárquico. Bueno, no sé si lo he dicho al revés, pero bueno, me entendéis. La cuestión es que es un tema que tendría que acercarse del eje izquierda-derecha y tendríamos que centrarnos en otro tipo de razonamientos para intentar coger una opinión sobre el tema. Vale, perfecto, muy interesante. La siguiente pregunta, para nada fácil que os voy a hacer, es ¿Dentro de este federalismo del que hablamos, siempre debe responder a unos motivos, digamos, nacionales, étnicos, a que en torno a esas subdivisiones que se hagan dentro de un Estado haya cierto sentimiento nacional? ¿O puede ser simplemente una cuestión de utilidad? ¿Es que va a funcionar mejor el Estado si lo dividimos en pequeñas partes? Empezamos contigo, si te parece, Joan Jordi. Sí. Creo que es un mix, es un mix de las dos. Creo que es muy útil el tema de que tener más competencias a los diferentes territorios, porque al final, a ver, nosotros estamos en España, que es un país relativamente pequeño, pero en un Rusia, como he comentado antes, no es lo mismo Vladostok que, por ejemplo, Moscú, San Petersburgo o los Urales. En cada zona podríamos decir que hay una realidad diferente. Y creo que al final es muy útil el hecho de que cada zona tenga un gobierno, tenga unas competencias, que al final será mejor a la hora de gestionar. Porque no es lo mismo mandar desde una capital que hay una realidad y decir lo que tienen que hacer los de las provincias o los de los Urales, por ejemplo, que una persona que es de allí y que conoce bien el territorio, pues pueda gestionar o pueda tomar decisiones. Hablando de España, creo que un ejemplo muy claro fue durante la crisis del COVID y cuando estábamos abriendo todo después del COVID. Vimos cómo un Estado como el que tenemos de las autonomías, que en un futuro puede ser federal o no, pero vemos cómo fue de útil que en cada comunidad autónoma se tomaran decisiones diferentes. ¿Por qué? Pues porque había zonas que el COVID estaba mejor y había zonas que estaba peor. Y no significa que, por ejemplo, desde Madrid digan, toda España tiene que cerrarse. Bien, pero si, por ejemplo, los asturianos estaban mejor, ¿por qué tenían que cerrar la economía y por qué tenían que cerrar todo? Pues bien, creo que es utilidad, sobre todo, utilidad, porque al final cada territorio tiene realidades diferentes, sobre todo en España, también en otros países, como he comentado el caso de Rusia, pero sobre todo en España, cada territorio tiene diferentes realidades y está bien que cada territorio tome decisiones a partir de la realidad que tienen. Y después ya hay temas que a nivel nacional se pueden hacer juntos y tanto, pero a nivel regional está bien y es útil. Y después, en España también tenemos esta variable de todo el tema de los nacionalismos, de que, por ejemplo, en Cataluña se sienten muchas personas de otra forma, de País Vasco también, Galicia, hasta si vamos a Andalucía también hay una cultura que posiblemente se diferencia un poco. Creo que también a nivel de motivos nacionales está bien que cada uno pueda sentirse más representado, pero igualmente en mi caso nunca hablo de temas nacionales y emocionales, y si hablamos de utilidad, creo que es útil que cada comunidad autónoma, y creo que es útil el hecho de que cada uno tome unas decisiones a partir de su realidad. Después, a partir de aquí, ya acabo. Que vayamos hacia un Estado federal, esto, aquí ya no sé si entrar, porque creo que, aunque el debate vaya de esto, creo que al final tendrá que ser la población quien lo decida. Al final, si hay una mayoría de españoles que está de acuerdo en hacer un Estado federal, pues adelante. Si se quiere continuar con el Estado de las Autonomías, pues también yo creo que podemos continuar como estamos. Esto lo tiene que decir la población, pero a nivel de utilidad, yo creo que está muy bien. Jorge, cuéntanos. Bueno, hay varias cosas interesantes. Yo creo que la forma de administrar el Estado, no la forma de administrar el territorio, debe responder a un principio de utilidad pública, sobre todo por el hecho de que la gestión del territorio se sostiene sobre las contribuciones de los ciudadanos, y por lo tanto debe responder a ciudadanos. Entonces, yo creo que toda forma de organización territorial, sea centralista, sea federalista, debe responder a la utilidad pública. Y en este caso, más de lo mismo, debe responder a una utilidad pública más que a una defensa de las identidades nacionales. El verdadero problema que le veo al federalismo en España es que los que han defendido el federalismo no lo han defendido en aras de una mayor o mejor gobernabilidad, sino en aras de defender un principio de diferenciación. Es lo que decía antes del federalismo asimétrico. Yo recuerdo, y es realmente lo que defiende Podemos, y que en parte las comunidades autónomas también son un poco asimétricas. Y el caso más claro es el de País Vasco y Navarra, que tienen un cupo por motivos históricos, pero eso ya hace que el sistema sea asimétrico porque tienen obligaciones y necesidades diferentes al resto de comunidades autónomas. Pero en el caso del federalismo, por ejemplo, recuerdo exactamente, y he estado leyendo hace poco un libro al respecto, cuando Pascual Maragay, presidente del PSC en Cataluña, desde el año 2003, si no recuerdo mal, hasta el 2007, puede ser, hace la famosa reforma del estatuto o la propone. Lo que defiende es un modelo de federalismo asimétrico, es decir, un modelo que, bajo la premisa de la fraternidad entre los pueblos de España y más descentralización y demás, lo que quiere es dotarle de una identidad, no una identidad, sino de un carácter diferencial a Cataluña, a nivel administrativo, es decir, le quiere otorgarle un privilegio. Los nacionalistas vascos y gallegos más o menos lo mismo, incluso otros tipos de nacionalistas periféricos. Entonces, creo que debe responder más a la utilidad de gestión que a la utilidad de defender identidades nacionales, porque en el momento en el que el federalismo comienza a ser asimétrico, yo creo que el federalismo pierde sentido. Y creo que la mejor forma de defender las identidades nacionales que pueda haber dentro de un territorio, como es el caso de España, llamase naciones u otra forma, es evidente que existe una diversidad cultural, la mejor forma de defenderla no es mediante la descentralización, sino con un Estado fuerte y de derecho, que puede estar más o menos centralizado, pero lo importante es que haya un Estado fuerte y de derecho donde los derechos de los ciudadanos sean respetados y reconocidos y hay igualdad ante la ley. Yo creo que esa es la mejor forma de defender la identidad nacionales, más que con un sistema federal al uso. Más allá de esto, quería comentar dos o tres cosas. Primero, que no es todo blanco o negro, hay puntos intermedios, es decir, no estamos hablando de centralismo o federalismo, quiero decir, el centralismo, a pesar de que haya un sistema más centralista, el poder también está descentralizado, también hay otro tipo de, bueno, no sé si estoy pensando en las grandes ciudades, aunque el poder es tener ayuntamiento, hay concejales de distrito, quiero decir, hay una cierta descentralización del poder, hay representantes públicos más cerca de la gente que tratan de resolver sus problemas y conocer la situación real del día a día de las personas para que la respuesta que dan las administraciones sea más efectiva y acorde a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, creo que sería un error confundir cualquier forma de descentralización del poder con federalismo, quiero decir, creo que es un error pensar que es necesario el federalismo o la descentralización pura del poder, porque si no la gente, si no las instituciones no están cerca de la gente, decía Joan lo de Rusia, hombre, Rusia, aunque si fuese un sistema más centralista, posiblemente también habría una serie de informadores del gobierno central en Vladivostok que informarían al gobierno de cuál es la situación allí. Puede ser más o menos efectivo, pero hay un punto intermedio, como digo, antecentralismo y federalismo. Y luego, por último, ya para acabar, decía Joan respecto al COVID, yo creo que precisamente el COVID ha demostrado la importancia que tiene el hecho de ser un Estado que, más allá de que esté descentralizado, de lo que yo soy un defensor, hace ritmo de las comunidades autónomas, así que creo que el COVID, más que demostrar que es importante que la situación se adecúe, las leyes se adecúen a la situación de cada área, ha demostrado que es importante que haya un poder central fuerte y unitario capaz de aglutinar sensibilidades y tomar decisiones por el bien de todos. Hemos visto cómo en cada comunidad se tomaban unas decisiones. En una se cerraba la estolería a las 7, en otra se cerraba a las 11, en otra no había toque de queda, en una era necesaria la mascarilla, en otra no. Un lío absoluto en el que nadie tenía claro que había que hacer y que había que dejar de hacer. Ha sido un desmadre total. Entonces, creo que el COVID ha demostrado que si bien es verdad que hay que adecuar las decisiones a la realidad de cada lugar, es necesario que haya un poder unitario y fuerte con competencias suficientes como para no liar a los ciudadanos y en casos de importancia, como sea el caso del COVID o el caso de la guerra ucrania o lo que sea, una crisis económica, o tomar decisiones en pos del bien común. Vale, perfecto. Y Juan, para terminar con esta pregunta. Bueno, pues yo en esta pregunta voy a ser bastante breve. Yo soy también defensor acerca de las comunidades autónomas y creo que, bueno, de la descentralización del Estado, creo que descentralizar es acercar las instituciones al pueblo, a los ciudadanos y que además puede ayudar al Gobierno en la toma de decisiones. Sobre la situación sanitaria que vivimos, sobre el COVID, estoy de acuerdo con la última posición. Teníamos planes de vacunación diferentes, certificado COVID en un sitio, que demostraban que no tomaban decisiones conjuntas y que lo que hacían era liar al ciudadano. No sabían si en una comunidad podían entrar o no podían entrar porque estaba cerrada, si podían ir a la hostelería, si podían ir a un espectáculo. Y también tenemos, después de las competencias que tiene cada comunidad autónoma, encontramos instituciones duplicadas y un gasto enorme y superfluo. Tenemos muchos parlamentos autonómicos con muchos parlamentarios y también sería importante conocer si algunas competencias que tienen las comunidades autónomas deberían ser devueltas al Estado. Y para eso sería importante que se definiera en la Constitución cuáles son esas competencias que se pueden transferir a las comunidades autónomas y cuáles no. Simplemente eso. Vale, perfecto. Pues me ha gustado mucho la respuesta de los tres porque me habéis abierto en la vida que yo haga la siguiente pregunta, que es si esta subdivisión regional hace que las instituciones sean más o menos efectivas. Y es que cuando pensé en esta pregunta, pensé precisamente en la gestión del COVID, en lo que hemos estado comentando, en cómo había una… O sea, para la misma situación, porque aunque es verdad que evidentemente en cada región podía ser distinto como estuviese el COVID, sí que para la vacunación o para cosas que… O para las mascarillas, que cada región lo comentas de una manera, hacía que el funcionamiento en general fuese un poco confuso. Entonces, sin ir más lejos, Juan, si quieres extenderte con esta pregunta. Y luego os hago una subpregunta, aunque creo que tú me has más o menos mandado la respuesta. Jorge, con lo de los concejales por distritos, también me lo ha planteado, es lo de si creéis que esta subdivisión hace que los ciudadanos tengan más poder, al estar representados por regiones más pequeñas y al elegir, digamos, a representantes por zonas más pequeñas, si se le da más poder a los ciudadanos. Bueno, pues, como había dicho antes, sobre la gestión sanitaria, pues lo que hemos visto es eso, distintos planes para todo, distintas decisiones que tomaban en sus consejos autonómicos. Y, como he dicho antes, pues lo que hacían era confundir a los ciudadanos, incluso dentro de su propia comunidad autónoma. Sobre la segunda pregunta, si es verdad que es importante que los ciudadanos se vean representados pues en sus parlamentos regionales o en sus ayuntamientos, que vean al ciudadano, al político a pie en la calle, que puedan hablar con él, sino que vean que el poder central se encuentra en Madrid, por ejemplo, aquí en Extremadura, yo pertenezco a Extremadura, pues es importante que veamos a nuestros políticos aquí y que nos sintamos representados, porque si no lo que se provocaría podría ser el auge de los nacionalismos, puesto que verían que esos políticos de este Madrid, pues no les representan. Por lo tanto, las comunidades sí que se dirían, pues para aumentar el sentimiento de españolidad. Y sobre las situaciones sanitarias que hemos visto, pues hemos visto enfrentamientos entre comunidades autónomas, incluso con el propio Estado, por lo que también es importante pues eso, definir cuál es el papel de las comunidades autónomas. ¿John Jordi, por ejemplo? Bien, pues diferentes cosas. Antes una pequeña, bueno, sobre el COVID, que se ha hablado del COVID. Creo que el problema del COVID no fue tanto la… que fuera un lío, que sí que lo fue, estoy de acuerdo, pero creo que se informó muchas veces mal. Muchas veces el problema no es el sistema, muchas veces como se informa. Si no es lo mismo Jaén que Barcelona, y creo que es normal que haya normativas diferentes en Jaén y en Barcelona, o que haya normativas diferentes en diferentes ciudades de España que tenían diferentes números en cuanto a la pandemia. Creo que esto fue un poco lío. ¿Cómo informaron? Porque pasa en España, y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Por eso creo que también hay un medio de comunicación que se llama LOPOD, que en su momento se creó para informar mejor o para informar de otra forma. Hubo otros medios de comunicación que salen que intentamos informar de otras formas, pero creo que fue más bien el lío de cómo se informó. Al final creo que es útil el hecho de que haya diferentes… bueno, de que cada comunidad autónoma pues gestionara de forma diferente esto. Creo que fue positivo porque al final había diferentes realidades. Después, también muchas veces, y esto es importante decirlo, muchas veces que haya más… no significa que los gobiernos lo hagan bien o lo hagan mal. O sea, lo que quiero decir con esto es que por mucho que haya parlamentos autonómicos, yo estoy de acuerdo, yo quiero que haya parlamentos autonómicos, pero si hay un político que es un presidente de una comunidad autónoma y lo hace mal, no le demos la culpa al Parlamento autonómico, sino le demos la culpa al político. Esto muchas veces, aquí no está pasando, pero muchas veces hemos visto como, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner un ejemplo tonto, Pere Aragonés hace algo mal y ya la culpa es del Parlamento de Cataluña. Se ve muchas veces desde posiciones simplistas y no, muchas veces el que lo hace mal es el político, no es lo que es el sistema o no es lo que es el sistema de comunidades autónomas y creo que eso es importante. Después, se comentaba también el tema de que había parlamentarios, desde que hay muchos parlamentarios, bueno, yo creo que el problema no es tanto los parlamentarios autonómicos, a mí los parlamentarios autonómicos no me molestan, me molestan más, por ejemplo, los consejos comarcales y las diputaciones que ni las votamos de forma directa. Quiero decir, es decir, un Parlamento autonómico al final, el ciudadano se puede sentir representado, ¿no?, porque tiene un Parlamento que es propio, que es suyo. Y creo que está bien, porque además tú mismo estás votando a la persona, tú mismo estás decidiendo quién es, por ejemplo, voto, estás al cabeza de lista de tu provincia, bien, yo creo que eso está bien. Además, también tienes más representantes, porque, por ejemplo, en Tarragona, que es de donde vivía, en Tarragona eran seis diputados, y claro, hay seis de Tarragona en el Parlamento, en España, pero al final en el Parlamento de Cataluña hay 18, es más fácil contactar, es más fácil encontrarte a alguien, hablar. Yo creo que esto también está bien y que creo que un sistema más descentralizado también ayuda a sentirte identificado. Pero es que también estamos viendo que en España, por mucho que tengamos un sistema de comunidad autónoma, aún hay zonas que no se sienten representadas, aún hay zonas que no se sienten representadas. Y no quiero hablar del tropicazo de Cataluña, de País Vasco, de Navarra, de Galicia, porque creo que es un tema que ya se habla mucho. Pero, por ejemplo, podemos hablar de Terol Existe, podemos hablar de Soria Ya. No son tanto nacionalismos, son más regionalismos, son partidos políticos que no se sienten representados en el sistema político actual. Imaginaros si estuviéramos en un sistema más centralista, más centralista que no centralista. Es cierto lo que decía el compañero de que la vida no es todo blanco o negro, puede haber grises. Pero, bueno, imaginaros que estuviéramos en un sistema más centralista. En Teruel, en Soria, este descontento con lo que es el sistema, seguramente sería más grande. Mira, y ahora, gracias a este sistema, a lo mejor tienen una oportunidad de poder hablar, de tener más representación, de, por ejemplo, tener representación en ayuntamientos y poder decir sus teorías. Así que, bien, yo creo que es interesante. Yo creo que es interesante también tener esto en mente. Y la pregunta, habías preguntado sobre si los ciudadanos se sentían más representados. Y habéis hecho otra pregunta, ¿no? Si me podías repetir, por favor. No, la pregunta era eso. Si esta subdivisión del Estado hace que tenga más, le cree de más poder a los ciudadanos al estar representados por zonas más pequeñas o por menor número de ciudadanos, digamos. Ah, de acuerdo. Vale, vale. Pues es lo que responde esto. Vale, vale. Vale, pero perdona. Es que, como habías hecho dos preguntas, me he liado porque estaba apuntando aquí las cosas. Bien, pues yo creo que mi respuesta deja claro que yo creo que sí. Que el hecho de que haya unos parlamentos autonómicos de tener más competencias, de tener la posibilidad de votar a un político que puede ser... Bueno, no sé. Creo que es algo interesante y algo que ayuda a la población a sentirse representada en la política. Porque en la política creo que últimamente ya hace tiempo que muchos ciudadanos no se sienten representados. Encima, si tuviéramos un sistema donde los políticos estuvieran en Madrid, pues aún sería peor. Así que, qué bien. Yo creo que ayuda. En un futuro vamos a ver si la ciudadanía quiere más o no. O estamos bien como estamos. También yo os lo digo. Si queremos avanzar en el tema federalismo también tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y acabo ya, porque perdón, que estoy aquí hablando un montón. Y acabo ya. Creo que en un futuro, que ahora me ha sonado una cosa aquí en el móvil y se me ha descuidado todo, perdón. Creo que en un futuro tocará decir si queremos más o menos y tocará también que si hacemos un federalismo que sea igual para todas las comunidades autónomas de España. porque lo que no quiero es que, por ejemplo, haya unas comunidades autónomas que sean más o menos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Ir a todo o nada? Aunque sí que es cierto que en la vida no es blanco y negro, pero ir a todo o nada. Lo que a mí me gustaría es que si tuviéramos un estado federal es que todas las comunidades autónomas fueran federales. No, por ejemplo, solo Cataluña o solo Galicia. No, todas. En Castilla y León también, Madrid también. Es decir, si hicimos un estado federal en España en un futuro, que sea un estado federal de verdad y que no sea un estado federal de alguna zona sí, algunas no. Esto también creo que es importante decirlo. Vale, perfecto. Y por último, Jorge. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Joan en lo que acaba de decir de que si un estado federal, que yo reitero, creo que no es necesario, si se llega a implantar un modelo federal en España, lo importante es que sea un modelo simétrico. Es decir, que sea un modelo en el que todas las comunidades autónomas o todas las federaciones tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones y el mismo poder. Yo creo que eso es esencial. Porque si hablamos de federalismo, realmente la clave es preguntarse ¿para qué queremos el federalismo? Y como decía antes, si el federalismo es una excusa, que es la sensación que tengo yo, sobre todo respecto a la izquierda de este país, la izquierda más, bueno, iba a decir periférica, pero no tiene por qué, ¿no? Partidos de corte nacional como son Podemos lo defienden. Lo defienden el federalismo desde un punto de vista asimétrico. Es decir, para garantizar los privilegios o una... no tanto los privilegios, pero en el fondo sí, que son realmente una identidad administrativa propia de algunos territorios, unas ventajas administrativas respecto a los otros, que desde luego no me parece lo más correcto. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Joan, que un estado federal debe ser simétrico. Quería comentar también alguna otra cosa que ha dicho Joan, que me parece muy interesante, por ejemplo, difícil de informar, que resultó durante el COVID, pero es verdad que resultó difícil de informar, y ya vimos al principio la pandemia, con Fernando Simón, que era el jefe del Centro de Alertas analizarias. Como me dijo, que habría uno o dos casos y luego mira lo que sucedió, pero yo creo que el hecho de que fuese difícil informar también tuvo que ver que hubiese tantas normativas diferentes. Yo creo que también en algunos momentos lo importante es intentar uniformar normativas, porque aunque en un sitio haya 1.500 casos y en otros 700, la realidad es más o menos la misma. Entonces, yo creo que habría que hacer un análisis crítico que más que nosotros deberían hacer las administraciones sobre lo que ha supuesto el COVID, y ahora vamos a tener más de lo mismo con la eliminación de las mascarillas. Volveremos a ver discrepancias entre comunidades autónomas, incluso entre diferentes provincias y demás, y dentro de los partidos. En el PP había gente que decía que no al pasaporte COVID, otros que decían que sí. yo creo que la COVID ha puesto de manifiesto, de relieve, que el hecho de ser izquierdas o derechas, pues a pesar de ello, hay diferencias que van mucho más allá de eso. Entonces, bueno, es verdad que es difícil informar, pero quizás uniformar criterios lo hubiese hecho más fácil, ¿no? Y yo creo que sí que reflejo la COVID, que lo importante, como digo, esté en un Estado que más allá de que esté descentralizado, no tenga suficiente poder, tenga suficiente cohesión para, por ejemplo, a la hora de negociar la compra de vacunas, como hicimos con la Unión Europea en el fondo, pues se nos respete y se haga de forma efectiva. Más allá, volviendo a la segunda pregunta que haces Germán, que es la de si el hecho de que el poder esté más descentralizado va a hacer que la gente sienta que las instituciones están más cerca de ellos. Yo creo que no es una cuestión tanto de descentralización o no descentralización, que posiblemente también, como decía Joan, el hecho de que tú tengas a un diputado autonómico en vez de no tenerlo te puede hacer sentir el poder político más cerca, pero realmente yo creo, yo vivo en Madrid, si a mí me preguntas el nombre de 10 o 15 diputados del Parlamento madrileño, no creo que te lo supiese decir, ni siquiera en la lista política por la que yo he optado, ¿no? No sé si Juan o Joan serían capaces de decir 20 o 25 diputados de sus parlamentos autonómicos, ¿no? Por lo tanto, creo que es cierto que puede sentirse más cerca al poder o los ciudadanos pueden sentir más cerca a las instituciones con un modelo descentralizado, pero para mí la clave no está ahí. La clave yo creo que es la buena gestión política, o sea, la buena... Por eso el poder municipal muchas veces es el poder político más gratificante o que más apoyo reclaba entre los ciudadanos, porque es un poder que sí que los ciudadanos sienten útil, ¿no? Y yo creo que esa utilidad está vinculada a la cercanía, pero es un poco... se retroalimenta entre sí, ¿no? La cercanía y la utilidad. Entonces, para mí la clave es la utilidad, ¿no? Y el sistema político español, lo cierto es que, a mi modo de ver, lo que es utilidad habría que revisarlo, porque es cierto que hay duplicidades y demás, pero creo que la clave no está ahí, sino ya en el propio sistema de elección. Las elecciones, tú eliges a un partido, votas un partido que evidentemente muchas veces tu representante, no el representante por el que tú votas, no defiende tu territorio, sino lo que hace es defender a su partido, creo que este es uno de los grandes fallos que tiene nuestro sistema electoral ahora mismo, es decir, si yo voto al Partido Popular aquí en Madrid o al Partido Socialista, lo que estoy haciendo realmente no es votar a las propuestas del Partido Popular para Madrid, sino que estoy votando las políticas del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que, o al Partido Socialista, ¿no? Y creo que eso es un error, porque luego, hablaba yo también de casos como Soraya o Teruel Existe, la aparición de estas plataformas que realmente no han aparecido ahora, ¿no? Me hace gracia cuando gente del PP, por ejemplo, de Vox o incluso de Sue, las califican de nacionalismo cuando la realidad es que Teruel Existe lleva activo desde 1999 y Soraya ya desde el 2001 y se han hecho formaciones políticas, no han entrado a las elecciones, han intentado tener representación política, una vez han visto que si no están donde se toman las decisiones nadie les va a hacer caso, ¿no? Pero, como decía, la aparición de este tipo de plataformas, de estos movimientos que, como decía Joan, son regionalistas, incluso localistas, responde precisamente a las fallas del sistema, a un sistema en el que, por ejemplo, nos vamos a Soria, dos diputados, la provincia con menos diputados en el Congreso, generalmente uno del PP y uno del PSOE, yo creo que ha sido así durante los últimos 40 años, los sorianos se sienten totalmente abandonados porque sus representantes cuando toca votar presupuestos como Soria es una provincia de dos diputados va a tener y tiene mucha menos relevancia que otra provincia como, yo sé, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla o la que sea, ¿no? Y entonces los ciudadanos de Soria, perdón, los diputados de Soria o de Teruel que tiene tres diputados tragan por el bien del partido y posiblemente no reclamen o no reciban las inversiones que requiere su provincia para paliar los problemas estructurales que muchas veces conllevan la despoblación y envejecimiento de la población, tema que realmente aunque he saltado a la palestra pública ahora lleva más de, bueno, una problemática viene de lejos, ¿no? Y esta sumisión al interés del partido en vez de al interés de los ciudadanos es la que lleva a que surjan partidos como estos, ¿no? Luego se sorprenden cuando Soria durante las elecciones de Castileón que aquí comentamos en López Germán tú bien te acordarás obtuvo tres de los cinco procuradores que había en su provincia pues es normal porque es la pescadilla que se muerde la cola como digo yo creo que responde a las fallas del sistema responde a las fallas del sistema de que los ciudadanos no se sienten representados por sus políticos sienten el poder político como algo lejano y estamos en un estado descentralizado por eso quiero decir y ya concluyo que para mí el cómo de cerca sienten los ciudadanos las instituciones no depende tanto de la descentralización o centralización del poder sino más bien de la utilidad de los políticos es decir más bien de la utilidad que tienen los políticos para los ciudadanos si sienten que la gestión pública la gestión política es eficiente y les agrada o no y en este sentido creo que más descentralización no tiene por qué significar por lo tanto una mejor gestión administrativa o no tiene por qué provocar que los ciudadanos sientan el poder político más cerca por lo tanto es un debate interesante que desde luego ahora lo vamos a tener más presente que nunca como decimos con la aparición y crecimiento de las plataformas o agrupaciones de electores de corte localista o regionalista de España vaciada y que requiere una profunda reflexión en especial de los partidos tradicionales que son un poco los que nos han conducido a esto Vale, perfecto pues cambiando de tema vamos a centrarnos un poco en nuestro caso en el caso de España y es que en este debate sobre federalismo centralismo ¿dónde queda España? ¿dónde queda el estado de las autonomías? ¿es este estado de las autonomías un punto medio que pueda ser el más eficiente? porque bueno es curioso que en el segundo artículo de la constitución española se habla de de que España es una nación indivisible pero también se habla de esta nación de naciones entonces si te parece empezamos contigo Jorge ¿dónde queda España en este debate? ¿es el estado de las autonomías un punto medio que pueda ser el más eficiente? Yo creo que es un punto medio y de consenso ¿no? para mí es lo importante ¿no? hay que entender que el estado de las autonomías surge el calor de la transición ¿no? en un momento en el que se debía llegar a un punto de consenso ¿no? todos cedieron la derecha española no quería comunidades autónomas la izquierda quería otorgar la identidad nacional bueno quería que primase la identidad nacional de ciertas comunidades sobre otras bueno y se llegó a un punto intermedio ¿no? un punto de consenso que es las comunidades autónomas ¿no? y que como bien ha comentado Juan al principio si bien había más recelo entre los españoles en un primer momento yo creo que con el paso de los años se fue recibiendo y recabando cada vez más apoyo ¿no? el sistema autonómico que yo creo que ha quedado un poco tocado no está tocado y hundido pero sí ha quedado tocado por el reciente auge del nacionalismo del reciente tema del crucesno y demás entonces sí que creo que es como dices un punto intermedio ¿no? un punto de consenso que me parece la verdad el punto ideal teóricamente aunque debe haber como digo pues diversas mejoras en cuanto a representatividad política se refieren quiero decir que lo que tiene que haber mejoras ya no sólo a nivel autonómico ¿no? sino a nivel nacional plausibles en lo que es acercar las instituciones a la gente ¿no? hacer que la gente se sienta representada y creo que para eso un sistema más parecido al británico podría ser una gran opción y por eso como digo creo que es un punto de consenso para mí el punto necesario del sistema autónomo Juan cuéntanos relaciones pues yo creo que lo que opino lo mismo en cuanto al punto de consenso que dimos en la transición entre las posiciones enfrentadas de derechas que preferían el centralismo y las izquierdas que preferían el federalismo sí creo que tenemos un gran fallo del sistema autonómico en cuanto al reparto de las competencias unas comunidades tienen más competencias otras tienen menos y eso genera desigualdades entre las comunidades autónomas también tenemos otras comunidades como Navarra y País Vasco que presentan un sistema económico distinto al resto mientras que otras están a la cola como por ejemplo Extremadura Andalucía o incluso las dos castillas y esto puede ser lo que haya supuesto pues el auge de esos movimientos localistas y regionalistas yo creo que este sistema autonómico pues necesita de unas mejoras y que se defina mejor sí fue un punto de consenso en un principio pero hemos llegado a un punto en el que se tiene que renovar puesto que ya hay posiciones para eliminarlo o las posiciones por ejemplo de la izquierda de ir hacia un federalismo yo creo que lo que hay que hacer es reformarlo para que se ajuste pues a las necesidades del momento y de estos tiempos modernos Y por último Joan Evidentemente hay debe haber mejoras es lo de siempre al final la constitución española fue hecha en el año 1978 uy 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 que fallo horrible bueno fue hecha en los años 70 en el 78 tenía pensado pero ahora creo que tengo un lapsus igualmente me refería que en ese momento no había internet la globalización estaba en otro punto la Unión Europea no existía era la comunidad de naciones muy rara al final queráis o no evidentemente tiene que haber mejoras y tiene que haber actualizaciones y tiene que modernizarse porque es como todo es decir estamos hablando de un cambio pues de hace muchos años estamos hablando de hace 40 o 50 años eran realidades completamente diferentes la que hay ahora y es evidente que ahora nos tenemos que adaptar es un problema habitual de la constitución española que cuesta mucho hacer cambios cuando realmente pues cambiar progresar no es malo y no tendríamos que tener miedo a abrir debates como por ejemplo que estamos teniendo hoy aquí como por ejemplo también el de la monarquía que es un debate que es muy pesado pero es que también es un debate que se puede abrir no es malo abrir este tipo de debates como el de hoy y creo que es un debate que tendríamos que ponerlo no como punto principal de lo que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados porque evidentemente hay una guerra hay una invasión en Ucrania pero si es un debate que se podría abrir se podría mirar y se podría mirar como mejorar ahora por ejemplo Juan ha dicho que es de Extremadura pues por ejemplo a lo mejor el punto de vista de Extremadura el punto de vista de Cataluña el punto de vista del País Vasco es diferente pues porque no nos sentamos e intentamos buscar una solución y esto voy al tema del estado de las autonomías al final el estado de las autonomías es un acuerdo es un pacto que se llegó y realmente hay que defenderlo porque cuando sigan a pactos en política es bueno cuando hay dos posiciones diferentes que al final llegan a un acuerdo es bueno y creo que en un futuro en el tema del modelo territorial si está empezando a entrar a una crisis o hay algunos problemas porque hay diferentes zonas que quieren independizarse bueno ciudadanos de diferentes zonas que quieren independizarse ahora mismo hay un partido político que quiere cargarse las autonomías pero bien que después se presentan a las elecciones autonómicas pero quieren cargarse las autonomías pues sí a lo mejor lo que tenemos que hacer es abrir un debate y decir vale vamos a mejorar esto para que estas posiciones políticas que se quieren cargar las autonomías o estas posiciones políticas quieran una independencia pues no quieran no quieran esto no quieran esto y vamos a ver qué dicen vamos a ver qué demandan y vamos a ver cómo podemos mejorar igualmente creo que el estado de las autonomías es positivo también es verdad que todos los que estamos aquí hemos crecido hemos entendido la política y hemos analizado la política ya siempre con estado de las autonomías evidentemente no tenemos tampoco mucho conocimiento cómo sería una España descentralizada o cómo sería una España federal lo sabemos por otros ejemplos de otros países siempre es lo típico de hablar de Alemania de hablar de Estados Unidos o de hablar de Francia que Francia es más centralizado bien esto es nosotros hemos nacido así y creo que ha sido positivo al menos al menos en mi experiencia política el estado de las autonomías ha sido positivo y creo que ha sido bastante ha estado bastante bien después una cosa que tenía apuntada pero se me ha avanzado Javier es el tema del sistema electoral y el tema de cómo los ciudadanos se pueden acercar más o no a las instituciones sí que es cierto que por ejemplo el sistema electoral de United Kingdom una de las únicas cosas buenas que tiene es que a pesar de ser muy desproporcional pues cada distrito cada 100.000 habitantes 80.000 habitantes tiene su representante y sí que es verdad que eso hace que haya un montón de diputados y de miembros del parlamento pero por otra parte pues el diputado se debe al ciudadano porque si no hace mal por mucho que seas del partido X va a votar a otro y eso está muy bien y eso pasa en España que es bien cierto también que esto está muy mal enfocado y es que claro tú votas a un partido político sobre todo en circunstancias grandes y claro quien entra es el número 16 de la lista que tú no tienes ni idea de quién es o que lo conoces pero que no sabes mucho de quién es así que también aquí el tema de cómo hacer sentir al ciudadano más cerca de sus instituciones ya no es solo el tema de centralización o centralización como ha comentado también el compañero sino también es que haya una ley electoral que esto ya algún día también lo podemos debatir que haya una ley electoral que haga que el ciudadano pues sienta que tiene que que vota a una persona que sienta que la persona que está votando y que sienta que su voto es útil porque muchas veces votamos a un partido político que no votamos ni a Pedro Sánchez y eso muchas veces cuando estamos en el VAR cuando estamos hablando con debatiendo cuando estamos muchas veces en sitios que no están tan politizados pero eso no es malo no es malo no muchas veces hay personas que dicen voy a votar a Pedro Sánchez no realmente tú votas al diputado de Tarragona que nadie le que nadie conoce o que casi nadie conoce y eso creo que también es importante hacer que el sistema electoral sea un sistema electoral que se acerque a la ciudadanía y que más o menos entre comillas obligue a la ciudadanía a seguir un poco que ha hecho su diputado el diputado del distrito yo que sé del diputado del distrito de para decir Bilbao Norte bueno pues la gente de Bilbao Norte tendrá que seguir su diputado porque su diputado es importante porque lo han votado y además vota a través de lo que quieren los ciudadanos de Bilbao Norte y no de lo que quieren los partidos políticos y creo que el partido político de turno tampoco es tan bestia pero es más o menos así así que bueno esto también es un debate que se podría abrir el sistema electoral de España que es otro debate que también hace miedo de abrir o da miedo a abrir pero que también podría ser interesante para hacer sentir a la gente más cerca por ejemplo Soria ya podría tener representación pues de los sorianos al final creo que los sorianos quieren que el representante de Soria ya esté en el Congreso de los Diputados de España pues los sorianos votarían a su representante de Soria y no una lista sino el representante que ellos quieren y creo que eso está bien porque acerca la ciudadanía es verdad que es muy desproporcional el sistema electoral inglés y que a lo mejor no es un gran ejemplo de proporcionalidad pero es un ejemplo de acercar la política a la gente pero ya digo esto es otro debate completamente y creo que no va por aquí y me he ido por las ramas un montón así que disculpad pero creo que también era importante decirlo porque se había dicho y también más o menos lo tenía que apuntado para comentarlo no te preocupes porque me parece que sí que viene el caso el debate que tú comentas aunque por supuesto me lo apunto para poder extenderlo en otro programa de jornada reelección bueno y ya para acabar quería plantearos una cuestión porque es la pregunta que seguramente más me he encontrado en debates españoles sobre el tema y es que evidentemente la situación española a nivel de la división del Estado pues es compleja sobre todo por este alzamiento que han tenido en los últimos años bueno no sé si en los últimos años no me voy a poner a analizar ahora esto los nacionalismos y los nacionalismos periféricos y tal entonces lo que quería preguntaros y empezamos contigo Joan ¿crees que el federalismo puede ser una solución a este problema sobre los nacionalismos que de alguna manera la gente que es nacionalista ya se vea representada y que ya está dentro de la nación española ¿o crees que por el contrario puede agravarlo? Bueno agravarlo creo que no pero tampoco creo que sea una solución o sea justamente justamente hoy he puesto por el Twitter porque mira justamente he estado hablando de eso de que al final en Cataluña y tenemos un problema ¿no? de que el conflicto de Cataluña no conflicto no me gusta decir conflicto pero el este choque ¿no? de trenes entre Cataluña y España cada vez está siendo más emocional y menos útil ¿qué me refiero? ayer hubo un partido de la selección española en Barcelona que realmente a mí me da igual o sea me da igual hay un partido de fútbol muy bien pues había gente de la selección española diciendo viva España intentando provocar y los otros cayendo a la a la provocación y haciendo un drama y se fue se montó un follón de cuidado ¿con qué quiero decir con eso? que a nivel utilidad es posible que a nivel útil y a nivel pragmático pueda ser una solución interesante para todos aquellos independentistas que quieran más competencias pero en este momento creo que muchos independentistas sería una solución estéril es decir muchos independentistas son independentistas a nivel emocional y creo que esto pues bueno sería una maniobra pero creo que restaría más que sumara porque ¿cómo cuentas que le das el Estado Federal por ejemplo a Cataluña y no a los otros es decir si es una solución que lo haces para toda España como he dicho anteriormente vale pero creo que no es una solución no sé creo que lo que quieren los catalanes en este sentido es sentirse más escuchados a nivel de cultural yo creo que una de las cosas que sí que puede ayudar a que los catalanes se sientan pues más y más dentro de España por ejemplo sería que se estudiara la lengua catalana se podría ver la posibilidad de estudiar las lenguas bueno no solo Cataluña en general que en toda España pues se estudiara pues yo que sé las lenguas o hubiera la opción de estudiar el catalán el vasco el gallego por ejemplo esto sería una medida que yo creo que sí que ayudaría a que muchos catalanes viejan ostras o que por ejemplo a nivel cultural que catalanes tienen las tradiciones por ejemplo de los castelleros o tienen las tradiciones de las sardanas pues que a nivel de España pues se haga más y que se diga que estas tradiciones no son catalanas que son de España que son de todos yo creo que como el independentismo es más emocional parte no todo pero parte del independentismo es más emocional creo que este tipo de medidas más emocionales no sé si emocionales pero no más de aceptación o no sé cómo decirlo pero creo que son esas medidas las que ayudarían más a acabar o a bajar el sentimiento independentista creo que se tendría más que ir por aquí a nivel del sistema electoral creo que es una solución pragmática para todos aquellos que quieren más competencias pero realmente creo que el tema de Cataluña es más emocional así que para en definitiva para que no se me malentiende para ser claro creo que el tema del federalismo pues es un tema que puede estar bien pero ya lo digo siempre tiene que ser igual para todos los territorios de España y que la gente lo decida y lo vote en las urnas eso sí, que no sea una decisión desde Madrid no, que es una decisión que todos lo votemos y después si queremos que los nacionalismos periféricos por decirlo de alguna forma se sientan más dentro de España creo que la mejor forma es que España haga medidas como por ejemplo este de las lenguas o el tema de por ejemplo el tema del Netflix este del catalán pues no es mala idea escuchad es decir aquí hay gente en Cataluña bueno, gente en Cataluña le ha parecido muy bien y que muchas veces lo único que quieren es ver la tele en catalán ya está hay muchas personas que solo lo único que quieren es eso y que muchas veces sienten que no es suficiente al final es entender la realidad de cada sitio y hacer medidas de estas que creo que ayudan más que por ejemplo liar la troca y empezar a hacer federalismos o empezar a hacer grandes cosas creo que son más detalles y estos detalles yo creo que son sencillos de hacer así que bien tiraría más por aquí igualmente ya os digo desde aquí que ahora mismo estoy en Polonia viviendo y viendo el momento geopolítico actual viendo también que ahora mismo en nuestro futuro se va a hacer una Unión Europea más federalizada viendo también cómo está ya la globalización creo que estos nacionalismos estas batallas que hay en España entre País Vasco muchas veces no tanto pero Galicia Cataluña creo que son debates que son un poco rozan un poco el ridículo y con todo el respeto a las personas que no que se sienten catalanas que son más españolas y todo este foño pero al final por ejemplo el partido de fútbol de ayer para mí es un poco ridículo que están peleándose por Twitter gente de España y de Cataluña por un partido de fútbol de que ponen el himno de España en Barcelona y que se empiecen todos a discutir por Twitter venga va es decir es un tema que tenemos en España pero hay que solucionarlo de la forma pues creo que hay que solucionarlo ya rapidito y sobre todo pues con este tipo de detalles de medidas que hagan que parte de la población catalana se sienta se sienta pues más integrada en España lo de convencer y no tanto vencer sino convencer poco a poco creo que sería lo ideal y no sé si un modelo federal convencería mucho creo que es más a nivel cultural y más de este tipo de cosas pero bueno también creo que es otro debate pero creo que es un punto también que es interesante así que bueno también quería decirlo y gracias no sé si es mi óptima intervención pero gracias por la invitación vale perfecto Jorge la verdad que he de reconocerle a Joan que siempre todo lo que comenta es muy interesante hablaba antes del modelo de United Kingdom de Reino Unido que es verdad que en cuanto a proporcionalidad es un modelo bastante mejorable pero sí que tiene ese ápice de cercanía con el ciudadano que yo creo que es muy positivo estaba pensando también luego en Escocia el modelo del parlamento escocés donde se elige por un lado al que quieres que sea el presidente de Escocia que generalmente siempre ganan bueno no sé sabemos que Escocia no tiene esta dualidad entre nacionalistas y no nacionalistas bueno independentistas no independentistas es un poco lo que ha inspirado por ejemplo Junts en Cataluña porque en Escocia hay un partido que es el SPD el SNP perdón el Scottish National Party que aglutina a todo el nacionalismo independentismo escocés y que gobierna yo creo que desde 2007 si no recuerdo ahora mismo mal y bueno de hecho hubo hace poco una intentona de un nuevo partido nacionalista que era Alba pero cuyo líder es Alex Salmon que es el ex líder del SNP o sea que quiero decir que todo gira en torno al mismo partido y en Escocia como digo se vota por un lado en estas elecciones al parlamento escocés a quien quieres que sea el presidente o la presidenta en este caso de Escocia que como digo lleva ganando creo que tres legislaturas Nicola Sturgeon del Scottish National Party un partido así más de izquierda socialdemócrata un poco como es un partido de consenso pues son más socioliberales socialdemócratas y luego tienen un voto que es un voto regional es un voto local es bueno es por regiones no por localidades que en el que tú votas a quien quieres que represente a tu región quien quieres que sea el representante de tu región y que son aunque forman igual son igual diputados del parlamento escocés son representantes que se deben por y para sus se deben a sus a las regiones por las que han sido escogidos y en este caso siempre ganan los partidos más de índole nacional como pueden ser los conservatives o como pueden ser el labor o incluso los liberales entonces es muy llamativo el sistema de Escocia como digo porque en cuanto a escoger al presidente de Escocia se refiere ganan con una amplia mayoría los nacionalistas cuando digo amplia es muy amplia yo creo que tienen 60 escaños y los demás tienen 15 o 20 como mucho mientras que en cuanto a se refiere a la representación del territorio el mapa político no ha cambiado apenas en las últimas décadas porque los ciudadanos siguen confiando en quien defienda su territorio que son partidos de índole nacional porque lo llevan haciendo así 30 o 40 años y no están descontentos con ello y entonces en ese sentido los nacionalistas que son de mucho más recientes aunque el tema la defensa de Escocia como nación es una disputa desde hace bastantes años décadas incluso algún siglo pero bueno lo que es la fuerza de este partido como decimos es más reciente y entonces eso es llamativo como lo que se refiere a la representación de las regiones tiene mucho más importancia de los partidos nacionales porque realmente lo hacen bien entonces un sistema así quizás podría ser extrapolable a España yo creo incluso positivo que por un lado se le dice quién quieres que sea tu presidente del gobierno y por otro lado tú elijas a tu representante político a quien quieres que represente tu región y que luche por ella no tanto por los intereses del partido que yo es lo que realmente creo que es como digo el problema de España y es normal que surjan fuerzas de corte populista o de corte antipolítico como fue Podemos en su momento o como es Vox ahora aunque luego el propio sistema en sí convierta estas fuerzas en fuerzas al uso y lo hemos visto con Podemos que Podemos yo recuerdo uno de los grandes dilemas que tenía cuando entró en el parlamento allá por diciembre de 2015 es a ver cómo podemos decir o cómo podemos demostrarle o hacerle ver a la gente que nosotros estamos en contra de este sistema político pero a la vez vivimos de él es decir formamos parte del juego porque tenemos 69 diputados pero queremos decir están en contra entonces hacían reivindicaciones como las de Rodea al Congreso y demás pero bueno el paso del tiempo ha demostrado que Podemos al igual que al resto de partidos le pasan a la misma Vox está más cerca una vez en todas las instituciones tiende a institucionalizarse precisamente tiende a perder ese aspecto más antipolítico o más antisistema entonces creo que el verdadero problema es que no se considera útil el sistema político por parte de los ciudadanos porque consideran que los políticos están en otra galaxia no están en otra dimensión la clase política no entiende los problemas de la gente no entiende los problemas de los ciudadanos y esto tiene difícil solución pero quizás como un modelo como decimos como el de Escocia o incluso el de Reino Unido donde los representantes a los que votásemos defendiesen el territorio y no los partidos podríamos mejorar en ciertos aspectos luego es extremadamente interesante lo que ha comentado Joan el nacionalismo en Cataluña porque claro a tu pregunta Germán de si el federalismo va a servir para incluir mejor a los nacionalismos y tal o para convencer a los nacionalistas del proyecto español es algo que yo creo que es una tontería sinceramente creo que eso no tiene ni pies ni cabeza porque al final sería conceder una cosa más a cambio de nada conceder en el sentido de que los que presentan el federalismo como una propuesta para una mejor cohesión de España y que los nacionalistas sientan nacionalistas realmente lo que defienden es un federalismo asimétrico y eso no tiene ningún sentido porque sería partir de una desigualdad de base cuando hablamos muchas veces de las fallas del sistema político yo creo que del sistema autonómico el problema no está en que Cataluña tenga más o menos autonomía o en País Vasco Valencia quien sea sino en que en Extremadura no haya tren en que en Canarias hay un paro del 40% en que en Andalucía haya zonas como Cádiz donde la pobreza es altísima o sea yo creo que esas son las verdaderas fallas sino los nacionalismos su encaje en España no entonces un federalismo que los que lo defienden desde mi punto de vista es un federalismo como digo asimétrico que quiere justificar que determinadas comunidades como puede ser Cataluña es lo que defienden los comunes por ejemplo sea un sujeto político propio aparte del Estado español que tenga capacidad para tomar sus propias decisiones e influir en las decisiones que se toman en el Estado yo creo que eso no tiene ningún sentido porque al final la gente que es nacionalista lo que quiere es que o independentista igual no sabrá mejor que nadie es que su país sea independiente por mucho que tú les concedas un Estado federal no es su objetivo y van a seguir luchando hasta la independencia si tú quieres un Ferrari por mucho que ahora tengas un Ford y te ofrezcamos un yo que sé un Audi tu objetivo va a seguir siendo un Ferrari y cuando veas la posibilidad de conseguir un Ferrari lucharás por el Ferrari no te va a convencer el argumento de oye que antes tenías un Ford y ahora tienes un Audi tú quieres un Ferrari y vas a querer un Ferrari por lo tanto no creo que el federalismo sea la mejor opción para incluir a los nacionalistas y ya acabo hablando de todo lo que ha comentado Joan me ha parecido tremendamente interesante el tema de que en Cataluña el independentismo se ha convertido en algo más emocional que útil estoy totalmente de acuerdo recuerdo haberlo hablado hace unos meses con Ruge Montagnola que fue diputado de SIU de Cumartesi Unió concretamente Unió él fue incluso el líder de las juventudes de Unió y bien lo que me comentaba es que lo que ha encontrado mucha gente en el independentismo es una segunda juventud una especie de nueva religión una especie de nueva religión sobre todo entre la gente mayor una nueva religión que les ha dado como ilusión por algo ilusión en la vida ilusión porque tiene una causa por la que luchar gente que tiene 70 años que está jubilada y que no sabe qué agarrarse muchas veces y han encontrado en esto una forma de ilusionarse en una segunda religión y estoy totalmente de acuerdo por eso creo que como dice Joan se ha convertido algo el tema nacionalista catalán en este caso más emocional que útil y es verdad que cuando surgió que surgió yo creo en esta ola de precisamente populista no más que populista bueno sí populista pero antipolítica que surgió con la crisis del 2008 en la que evidentemente mientras la gente veía que peligraban sus puestos de trabajo que sus sueldos eran recortados veían que al mismo tiempo la clase política seguía viviendo igual y no se apretaba el cinturón por así decirlo surgió esta ola antipolítica yo creo que en un primer momento el independentismo que yo creo lo marco en este momento histórico hubo mucha gente que se adhirió al independentismo creyendo que iba a ser realmente una forma de cambio social gente incluso que no era independentista gente que era de izquierda si creía que con el estado con un estado independiente catalán habría mejoras sociales y demás y yo creo que con el paso del tiempo toda esta gente se ha ido bajando del barco se ha ido bajando del barco porque se ha dado cuenta de que bueno como dice Joan hay más emocionalidad que utilidad y yo al principio era partidario de intentar convencer a la gente independentista con un referéndum con un estado federal pero luego con el paso del tiempo lo que me he dado cuenta es que la mejor forma de convencer a la gente del proyecto político español es simplemente dejarles que se den de bruces con la realidad que se den de bruces con la realidad de demostrar que España es un estado sólido que es un estado de derecho que es un estado avanzado que es la decimotercera o decimocuarta economía del mundo que es un estado privilegiado por su situación por tanto económica como geográfica que por lo tanto la mejor forma como digo de convencer a alguien de o convencer mejor dicho a alguien de que el proyecto de independencia de su región no es el mejor es simplemente darle que se den bruces con la realidad simplemente decía yo perdón Salvador Illa que lo mejor para vencer al independentismo era dividirles para vencerles yo creo que es cierto porque estamos viendo como el independentismo igual no se habrá como digo mejor que nadie simplemente ahora mismo está alargando la agonía está alargando la agonía porque ahora son incapaces de avanzar hacia la independencia que ellos mismos sabían que es imposible de conseguir porque no iban a recabar el apoyo de nadie incluso lo lucharon intentaron recabar el apoyo de Rusia por mucho que lo nieven cuando eso es Fox Populi y están alargando la agonía perdón porque no saben cómo explicar a la gente que realmente el proyecto de país el proyecto incluso de vida para algunos que les han contado no se puede cumplir y ante tanta excepción no saben cómo no defraudar a la gente cuando evidentemente por mucho que alarguen la agonía van a seguir defraudándola ya veremos lo que sucede entonces para concluir en resumen ¿es el federalismo la mejor forma de convencer a los nacionalistas o de que encajen las comunidades con más nacionalismo en España? No tajantemente no yo creo que la mejor forma de convencer al nacionalismo es una contraposición de modelo una contraposición de país y simplemente no ceder ante alguien que simplemente no quiere compartir el proyecto contigo simplemente como digo hacer una contraposición de modelos y demostrar que el tuyo merece su apoyo Vale, perfecto y ya para terminar Juan Bueno, pues yo también hablando sobre el nacionalismo sobre todo el catalán y el vasco echamos un poco la vista atrás y observamos la evolución histórica de estos nacionalismos podemos ver cómo por ejemplo el catalán partía entre los siglos XIX y XX de un partido que surgió la Aljiga Regionalista que pedía la autonomía de Cataluña y la federalista al contrario que ocurría por ejemplo en el País Vasco o en el Partido Nacionalista Vasco de Sabino Arana que defendía directamente la independencia y la formación de nuevos estados independientes al español esas posiciones esas posiciones la del Partido Nacionalista Vasco fueron hacia el autonomismo hacia el federalismo incluso mientras que el catalán pues ya comenzaba a pedir la independencia yo creo que esto se ha visto agravado por medio de la educación y por la agenda que impuso los distintos gobiernos independentistas como el de Jordi Puyol de meter en la educación los ideales nacionalistas e intentar convencer a los niños a los jóvenes de que la solución pues a sus problemas sería el nacionalismo y por supuesto la independencia de Cataluña sobre el tema de la si los idiomas o la cultura el catalán el gallego el vasco debería ser incluido en toda España no creo que sea la solución yo creo que tenemos un problema muy complicado para convencer pues a los catalanes y a los vascos de que deben permanecer en España y que es lo mejor para ellos sí sería interesante que la cultura de Cataluña fuera incluida en el resto de España que viéramos que sus castelleros o sus tradiciones son también parte de España y finalmente hablaba sobre sobre el partido de fútbol de España de ayer yo creo que tras 18 años fue un día histórico para los aquellos que no piensan que Cataluña deba ser independiente han visto que pueden verse identificados y yo creo que aunque la la solución para Cataluña y para el nacionalismo para el vasco es bastante complicado no creo que el federalismo sea la solución puesto que por ejemplo la mesa de negociación que vimos entre el gobierno de España y el y el de Cataluña tenían directamente la justicia y la independencia por lo tanto creo que es bastante complicado también teniendo en cuenta que mediante la educación los jóvenes cada vez son más independentistas y optan por esa idea de una Cataluña independiente en lugar de un cambio de modelo de Estado Vale, perfecto pues con esto cerramos el programa de esta semana recordad que nos pudiste escuchar en Spotify que nos pudiste escuchar en iVox en Spreaker muchas gracias a los tres tanto a Joan como a Jorge como a Juan a esta triple J que nos ha acompañado hoy y nada el mes que viene volveremos con un nuevo programa y muchas gracias por estar aquí adiós bueno muchas gracias Germán con un nuevo programa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video